Buenas noches, hoy solo estamos dos, como me está viendo el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, decimos. Ya listo, ya listo, ya listos. Muy buenas noches, profe Miguel. Aquí a preparar el café colombiano. Con el café colombiano voy a tomar hoy. Pero invítenos, compañero. Vamos a hacer la preparación, están todos invitados. Sí, hoy creo que ni agüita tengo yo aquí, cerca. Está bien, está bien. Ya vamos a conseguir uno. Bueno, bueno, buenas noches. Espérame, ya voy a decir, tráiganme. No, peligroso y me dejan durmiendo afuera, así que no, está bien. Está bien, está bien. Muy bien. Hoy, pues, felicitamos, verdad, a todas las mujeres en la conmemoración de lo que se dio hace ya muchos años. Que, obviamente, gracias a ello, pues, se han logrado algunos avances. En nuestro país todavía estamos en una deuda horrible, pero algo se ha logrado. Y digo deuda horrible porque las pensiones de la mujer son más bajas que las pensiones de los hombres. Los salarios de las mujeres son más bajos que los salarios de los hombres. Así es. Entonces, pues, algo hemos hecho, algo. Pero sí, hoy por hoy las estadísticas siguen reflejando que la mujer gana entre un 30 a un 10 por ciento menos que los hombres, desempeñando el mismo puesto. Lastimosamente. Hay que proponer el día internacional del hombre. De reflexión. De reflexión. Yo también lo he dicho. Cabal. De hecho, yo he dicho que debemos crear la asociación de ese hombre por el mañana que quieres. Así es que. Bien. Vamos a. 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 le hicimos reír con nuestras ocurrencias. Está bueno eso. Sí, bien. Tú usted sabe que siempre iniciamos algo así, ¿Verdad? Para desestresarnos un poquito y olvidarnos un poquito de todo el de todo lo que pasa cada día, de lo que estamos viviendo a cada momento. Pero bien, me alegra verles, de verdad. Me alegra verles ya en la sesión número quince. Quince, ya. No sé si le escuché triste o alegre a Ana Mancela, así como. Es que no quiero que se acabe. Esto apenas inicia. No se preocupe. Sí, esto apenas inicia. Decía un colega cuando estábamos dando un tema y yo siempre decía, bien, estamos finalizando un módulo y pues podemos decir misión cumplida y él decía omisión iniciada. Así es que me gustó esa frase siempre de él. Donde finalizamos uno y yo no sabía que iba a darle continuidad al equipo y después nos veíamos el primer día así como, ah, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos. Se cerraba y yo hasta me despedía. Bien, gracias, nos vemos en la próxima. Y obvio, o sea, el cariño creo que es mutuo, ¿Verdad? Y uno así, nos vemos, a ver cuando nos volvemos a ver. Y me decían, Miguel, usted ha sido asignado para que dé la continuidad. Yo. Dicho, y usted ha estado en los cursos de, de, de Insta4 también, cuando estamos todos y ahí también nos extrañamos a los, a los, a los facilitadores y todo. ¿No ha llorado? Sí. De hecho, sí, porque se da una combinación de todo. Cuando ha venido los, los de CIF y la OIT, que hacemos la reunión de una semana, una semana de convivencia, donde afloran las emociones, ¿Verdad? Hija, cariño, amor. ¿Ande? A mi hija le digo que está clavando un clavo a la hora que está llenando. Bien, es normal. Ok, entonces, arrancamos, si gustan. Ya son las ocho con seis minutos en este momento. Siete. Sí, ocho con siete, exactamente. La mía está atrasada. Es que no quiere finalizar. Bien, arrancamos, este, pues, obviamente, hemos tenido una semana muy interesante. Hemos tenido quince días, obviamente, ha sido más en calendario, ¿Verdad? Pero hemos tenido quince días donde hemos ido viendo un poquito de todo lo que es marketing digital. Sé por la experiencia que ustedes tienen, que muchos conocen de muchos temas, y esto solamente como que les está dando un refresh y un F5, ¿Verdad? Donde dice, hey, esto ya lo sabía, esto ya lo hacía. Y presionamos F5 nada más, y nos está dando ahí unas luces. Siempre lo expreso ya cuando vamos finalizando el módulo. Gracias. Gracias por estar pendiente, gracias por conectarse, gracias por que noche tras noche alargamos los procesos y decimos, ni modo, voy a la clase, después ceno, o apagamos la cámara y cenamos, y estamos aquí. Creo que ya nos vio, profe, haciendo eso, ¿Verdad? Es que algunos les activó cuando estaban comiendo. Esa broma. Entonces, gracias, de verdad, les agradezco que obviamente estamos día tras día pendiente de la clase. Hoy batimos récord, estábamos solo Silvia Lorena y su servidor, y yo dije, eh, logré ganar, pero Silvia ya estaba adentro, así es que todavía no he logrado llegar al punto donde sea el primero. Bien, expresado todo lo anterior, arranquemos con lo de este día. ¿Se recuerdan que para este día les dejé de tarea que investigaran los otros dos puntos que yo no mencioné? Mentira. No, yo no, yo no me acuerdo nada de eso. No. No, digo que cada pendiente que hoy lo iba a dar. ¿Cómo nos hace ver a los mercadólogos como mentirosos? Si es cierto que el aire que está, que respiramos, está compuesto por hidrógeno, oxígeno, y y publicidad. 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 Ah, Daniel, ¿Ya se le olvidó? Sí. Ya vamos a poner ahí la falta. Y publicidad. Entonces, para no ser mentirosos, no, no habíamos dejado tarea. Solamente habíamos dicho, hemos hablado de tres pasos, nos quedan dos pendientes, y estos dos pendientes, pues, es con lo que arrancamos hoy. Promover la campaña. En el caso de promover la campaña, es fundamental para usted y para mí. Para que, gracias por el mensaje que pusieron por ahí, para que estemos promoviendo esta campaña. no se desanime. Cuando las cosas no están yendo bien, por favor, no se desanime, sino que dele, hágalo con más fuerza, con más ímpetu. Y hasta que lo logremos. Obvio, en la campaña van a haber altos y bajos. ¿Qué dicha sería que la curva de una campaña publicitaria fuera de esta manera? Sería lo más dichoso. Pero la realidad es que en toda campaña publicitaria, vamos de cóncavo a conexo, cóncavo, conexo, ¿sí? Estamos arriba, estamos abajo, estamos arriba, estamos abajo. El punto es que cuando estamos abajo, no es cuando debemos decir, me retiro. En ocasiones sí, pero si estamos iniciando con una campaña, no se retire cuando está abajo, por favor. Si se va a retirar, retírese con los guantes puestos en la cima. El campeón no se retira cuando perdió. El campeón se retira cuando ha ganado su campeonato y dice, yo ya tengo el cinturón mundial y ahora me puedo retirar sin ningún problema. Antes de eso, no lo haga. Siga promoviendo su campaña por todos los medios habidos y por haber. Y como último elemento, revisar y repetir. Este último elemento va a ser clave en todo lo que usted haga de acá en adelante. Revisar y repetir. Revisar y repetir. ¿Qué va a repetir? Todo lo que tuvo éxito. ¿Qué va a revisar? Todo lo que tuvo fracaso. Revise constantemente y repita constantemente. Si usted logra este equilibrio entre estar revisando y estar repitiendo, va a tener éxito más rápido. Pero si usted dice, no, Miguel, en el caso, yo creo que el proyecto me salió súper bien porque invertí un dólar y gané mil dólares. Así es que el proyecto salió fenomenal. No hay nada que revisar. Y lanza otra vez la campaña. Lo único que yo ya no le invirtió uno, sino que dijo, como gané mil, lo voy a invertir mil en este momento. Y se da cuenta que es una campaña que ya no tiene éxito. Y en vez de ganar, perdió los mil. No sé cuánto jugaron en el mundo feliz. Ya no existe, por eso lo menciono, con nombre y apellido. En las maquinitas de moneda. Lo que fuimos a dejar, perdón, a ganar dinero. No habíamos nacido. Gracias. Cada vez que digo eso. Yo sí, profe, tuve la oportunidad, creo que casi somos. Gracias, Ana Maribel. Ya no me sentí tan exclusivo. Bien. Entonces, lo que jugamos en esta maquinita, nos podíamos retirar cuando salía la cantidad de moneda. Pero la ambición era tan grande que habíamos invertido plata, invertíamos más, más y más, y perdíamos todo. ¿Por qué? Porque no estábamos revisando, sino que estábamos emocionados haciendo el juego. Lo mismo. Emocionesse con todo el proyecto, por favor. Emocionesse. Pero tenga los pies en la tierra siempre y revise todo lo bueno y todo lo malo que está surgiendo en cada momento. Si usted me dice, a mí todo me ha salido bien. Excelente. Aplauso. Pero el monitoreo del volcán de San Miguel, ¿por qué será que se está monitoreando? Porque de repente nos puede dar una sorpresa, ¿verdad? Así es el marketing. Hoy estamos en la cúspide, viene mañana y estamos abajo. Así es el marketing. Donde usted y yo estamos jugando en una cuerda floja, subimos, bajamos, subimos, bajamos y estamos en esta dinámica. Qué tenso es el marketing, qué lindo es el marketing. Gracias a esta belleza de marketing es que la vida se disfruta. De lo contrario, imagínese, todo sería aburrido si todos utilizáramos el mismo color de camisa. Si todos tuviéramos el mismo lenguaje, qué aburrida sería la vida. En cambio, esta dinámica de que todo cambia hace una diferencia. Y bien decía aquella cantante, ¿verdad? Cambia. Todo cambia. Cambia. Todo, 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 todo va a cambiar siempre. No se conforme a lo que ya tiene. Así es que, por favor, vamos a revisar todos los proyectos que hagamos y vamos a impulsar de la mejor manera lo que está teniendo éxito. Entonces, para hacer un recordatorio y una antesala a lo que viene en el próximo módulo, Involve Marketing tiene que ver con estos elementos. Se recuerda, ¿verdad? Atraer, convertir, cerrar y deleitar. Tiene que ver con estos cuatro elementos. En el caso de atraer, por favor, y se lo vuelvo a decir, yo espero que usted en este momento ya esté creando su página web, su blog o sus propias redes sociales de su empresa. Yo espero que usted ya esté en este momento en óptimas condiciones ya para una landing page. Si usted me dice, Miguel, todavía no. Ok, pero que ya tengamos más o menos el panorama de qué es lo que queremos hacer. Porque, obvio, los visitantes van a llegar. El problema está si ese visitante se va a ir con un producto nuestro o simplemente llegó como visitante y así como llegó, se fue. La idea es que si ya nos visitó, lo hagamos un prospecto y el prospecto me va a permitir a mí que obviamente yo logre tener un cliente a través de qué lo puedo hacer de un email marketing o el email como tal a través de un workflow. Es decir, a través de un CRM bien estructurado, de una automatización adecuada, una administración de nuestros prospectos y la integración completa del CRM. Dígame, Daniel. Dígame, Daniel. Dígame, ¿qué significa CRM? CRM es la combinación de todas las redes sociales, para contexto, la combinación de todas las redes sociales o todos los medios en un solo lugar, centralizado, todo lo multimedia, centralizado. Ejemplo, usted tiene Facebook, usted tiene Instagram, usted tiene Twitter, usted tiene TikTok, usted tiene Hi-Fi 5, para aquellos que son de mi época. Usted tiene Hi-Fi 5, usted tiene Snapchat, para los que son más jóvenes y no habían nacido y que sí conocen el Snapchat. Ya voy, David. Usted tiene, etcétera. La integración de todo esto es el CRM. David, Israel. Sí, el CRM acá en el Indoor Marketing es distinto al CRM del Marketing tradicional, porque ahí es como gestión del cliente, algo así, de atención al cliente, según tengo entendido. Es una combinación, o sea, hago una aclaración, el marketing digital no se puede desligar del marketing tradicional, aunque muchos hemos tratado de decir que sí se logra, pero sinceramente necesitamos las bases. Y necesitamos las bases por una razón, porque todo el marketing se ha ido centrando en tal cual desde los orígenes, cuando la gente andaba vendiendo en la calle, y de hecho agradezco a quien envió el video por ahí, muy bueno, y me sirve como ejemplo en este momento, David, para lo que voy a mencionar. Desde la gente que andaba vendiendo en las calles y los vendedores que andaban de pueblo en pueblo y andaban distribuyendo su producto. Desde ahí nace el marketing, que después Philly Kotler, el padre de la mercadotecnia moderna, le da una estructura y lo cambia, es otra historia. Pero después de esta estructura que da Philly Kotler, empiezan otros como McDaniel, empiezan otros a hacer diferencia en todo esto y se fue desarrollando. Ahora tenemos el marketing digital, que sinceramente su base es todo lo antes mencionado. Y aquí viene el CRM donde es la administración, sí, de clientes, pero a través de los diferentes medios que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo un segmento de mercado en Facebook. Facebook, ¿quién lo está utilizando actualmente? ¿Qué generación? ¿Qué edad? ¿Qué edad utiliza? Me voy a ir más allá para los que no habían nacido. ¿Qué edad utiliza Hi-Fi 5? Ya, en este momento creo que está deshabilitada, está ya la... Sí, como la 30 y algo de año. Sí, la página creo que está deshabilitada, la de Hi-Fi 5. Bueno, estamos hablando arriba de los 35 años, tuvimos o tenemos el famoso Hi-Fi 5. Después salió el aburrido Facebook por el hecho de que ya venía todo prediseñado y no podíamos hacer cambios. Después nacen otras redes, entre ellas TikTok, perdón, entre ellas Twitter, que solamente nos daba espacio de 120 caracteres y no más. Entonces teníamos que pensarlo bien lo que íbamos a escribir, porque si no, no tenía sentido. Hoy se ha modernizado, ¿verdad? Como estoy hablando. En generalidad, entonces David, es la integración de todo esto para poder atender al cliente. Donde, por ejemplo, hoy por hoy mi hija tiene 9 años. Yo no sabía que Snapchat era una red social. Perdone mi ignorancia, yo no lo sabía. Y me dice mi hija, no, si Snapchat, papi, es igual una red social como cualquier otra. Y ahí te comunicas, haces amistad, la, 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 la. Ok. Es una generación diferente. ¿Qué producto voy a venderle a ellos? Va a depender de todos los demás elementos. Y aprovecho la pregunta, David, para ver si hacemos ya un CRM completo acá. No sé si lo he mencionado. ¿Cuántos de ustedes escucharon las radionovelas? No me hagan sentir tan viejito. Los de la Choli nada más. Va, la Choli, va. Sí. Yo, yo tuve la, la oportunidad, perdón, que no levante la mano. Díganlo, díganlo. Yo trabajé en Radio Corporación un tiempo, pero ya después de que la, que hacía la Choli, eh, trabajé en una que incursionó la Globo. Era, bueno, hicieron como dos temporadas, vea. O sea, pero yo siento que finalizó porque la gente quería, o sea, ya sabemos como en la, en la era de las, de las redes sociales. Entonces la gente quería conocer a los personajes, o sea, pedían que subiéramos fotos y, o sea, eran solo las voces. A veces hasta a mí me tocaba hacer voces de gente que pasaba o qué sé yo, vea. Pero la gente quería conocer a los personajes. Y hubiera seguido teniendo éxito si hubieran hecho una integración completa de todo esto. La recomendación que se daba en marketing tradicional era, si usted tiene una pauta en televisión, refuérsela por favor, con vallas publicitarias y con cuñas radiales. Lleve los tres elementos a la par y va a tener mayor éxito toda su campaña publicitaria. Hoy la recomendación que se da en el marketing digital es que usted integre todo. Por eso Inglés Corporativo lo ha diseñado así. La introducción que es todo lo que hemos visto de marketing digital. Después el inbox marketing, email marketing, redes sociales. Sí, y esta integración de todo es lo que permite tener un éxito mayor en todo lo que estemos emprendiendo. Si usted dice, no, pero es que el email marketing yo no lo necesito. No sabe de lo que se está aprendiendo. Decía un amigo, utilizo una frase salvadoreña. Decía este amigo, ¿qué sabe el sapo de amores? Si nunca lo han besado. Esa frase a mí me gustó por una razón, porque dije yo, ¿cómo puedo decir que algo no sirve si no lo he probado primero? Si ya lo probé, pero probado con estructura adecuada y no funciona, ahí sí puedo decir. El sapo ya besó varios y por lo tanto no encontró el amor. Ana Maribel. Profe, una consulta. Por ejemplo, hay empresas que, como se dice, trabajan con cuña, lo refuerzan con la tele, aún con el periódico sabiendo que hay un público que es escaso. Pero ¿y el volanteo qué papel jugaría en todo esto? ¿O como que ya está pasando de moda o ya no es una estrategia como factible? Depende del producto o servicio. Pero vaya, yo he visto que en la farmacia, por ejemplo, a veces ponen a volantear. Quiero ver en otra. Comida rápida. Porque, por ejemplo, en la entrada de los centros comerciales, por ejemplo, Plaza Marleta y Multiplaza, en el fútbol siempre están dando como volanteo de promociones y cosas así. Por eso decimos, depende del producto o servicio. Y aquí viene el detalle. Ya le doy la palabra a Hidalia y a César. Producto o servicio. ¿Por qué digo producto o servicio? Por una razón. Comida rápida. Usted entra a un fútbol y usted entró porque no sabe qué va a comer. La mayoría vamos y decimos, vamos al fútbol. Ahí vemos qué comemos. Entonces, en ese momento, se aplica el volanteo para el cerebro rectiliano, ¿verdad? Ah, miren, está en promoción la... Que selló el producto. Y el cerebro rectiliano nos juega una pasada que después decimos, no, si yo quería comida casera. Y me terminé comiendo A, B, C, producto. Entonces, en ese caso, el volanteo juega un papel. En el caso de las farmacias, de igual manera. Usted y yo no necesitamos vitaminas hasta que nos damos cuenta que están en oferta. Y como está en oferta, cierto o falso, tres puntos y aparte, está en oferta. Así dice la hoja volante. ¿Qué decimos? Comprémosla porque está en oferta. Y en algunos casos sí es cierto, ¿verdad? Pero digo, de esta manera, el volanteo sigue teniendo éxito. Aún, las publicaciones en revista siguen teniendo éxito. Epa, todavía pasa tirando. Sí, la publicación en revista es un poquito más exclusiva, pero sigue teniendo éxito. Cécil, Hidalia, Daniel. Cécil. Hola, sí, con respecto a lo que dijo la compañera ahí del volanteo, ¿verdad? Yo he tenido la idea últimamente de querer hacer volantes, de hecho. Comprar, hay unas empresas que ahorita lo están dando, creo que cómodo, no sé, ¿verdad? No, tal vez no he visto otro lugar más cómodo, pero quisiera hacer eso porque aquí por donde yo vivo, como los buses como que toman una ruta y como el centro está cerrado, la gente tiene que caminar bastante para llegar a otro bus. Entonces, me ha dado la idea de querer hacer eso, ¿verdad? Promoverme por medio de eso, como mis cuestiones son digitales, entonces quería ver si lo podía hacer porque yo he pegado en varios lugares ciertos cartones, digámoslo así, para publicidad, pero sin mentira, como uno o dos personas me han contactado por eso, o no, tres. Y hace varios meses los he puesto y algunos todavía están ahí, pero nunca me han llamado. Eso es extraño. Eso es mi comentario. Gracias. Ahí José González dice, estamos a la orden en los flyers, así es que ya tenemos por ahí, ahí está el contacto, escriba porfa. Sería una opción. Sí, Cecil, yo le digo, yo lo recomiendo, sin afán a votar el negocio a nadie, ¿verdad? Pero yo lo recomiendo en el siguiente panorama, que sea de una inversión significativa, pero no muy alta. ¿Por qué expreso esto? Obviamente nosotros no somos una cadena de restaurantes que se va a dar el lujo de mandar a imprimir flyers aún con troquelado. Y en el caso de José González, creo que me darán la razón de que ya el troquelado ya es un punto aparte, ¿verdad? Sí, ya es un punto aparte de todo eso. Sí, ya solo es troquelado, ya es un punto aparte, obvio, quizás nosotros no podremos, pero sí podremos irnos por la línea donde nos funcione. Y eso sí, conviene que sea color porque llama la atención, Cecil, en el caso de su producto. ¿En papel? En papel. Bueno, especialista en papel, José, no me voy a meter en más detalles y en más líos. El coaché dicen que es bueno. Y Dalia. No, eso quería yo como remachar que el volanteo es bien importante también porque, bueno, yo algo que aprendí es de que hoy que están las redes sociales, no solo vamos a vender por redes sociales, no solo vamos a poner nuestra publicidad, sino que también la podemos hacer por televisión, por radio, ¿verdad? O sea, es bien importante. Para mí, en lo personal, el volanteo es no se puede desechar. No sé qué dice usted. No, no se debería. O sea, cualquiera pudiera decir, sí, saquémoslo, pero no se debería. Pero todo va a depender también de nuestro producto, nuestro servicio y el punto geográfico donde estemos. Porque si lo estamos dando al azar, a quien sea, va a llegar el momento donde la mayoría de gente lo agarra, lo destruye y lo bota. O sea, necesitamos aprovechar el cerebro reptiliano para poder hacer un buen volanteo. Daniel. Gracias, gracias. Sí, muy importante lo que están mencionando los compañeros. Hace un par de años, bastantes años, junto con unos amigos y familiares, tuvimos la idea de poner un cibercafé cuando estaban de moda. Y recuerdo que hicimos unos flyers de bajo costo, hicimos bastante, no recuerdo la cantidad, pero una semana antes de que viéramos apertura al ciber, hicimos una distribución de flyer ahí en el lugar donde se iba a abrir. Y pues el día que se iba a abrir, eso estaba pero súper lleno y vimos que tuvo un impacto bastante, bastante bueno, la verdad. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dalia, que los flyers o el marketing impreso sí es bastante importante. Pero a mí me quedó algo muy, muy claro y muy marcado en las primeras clases que dio usted, profe, que algo que yo está realmente en el marketing, esta es mi primera experiencia en el curso y todo eso. Pero algo que se me quedó bien marcado es el tema de la segmentación. Entonces yo creo que allí es donde tenemos que apostarle bastante a esos elementos de la edad, la ubicación geográfica, el tipo de producto o servicio que se va a brindar y todo lo demás que hemos visto. Yo creo que es muy importante y con esta intervención yo quería acotar lo que, como había dicho, una consulta. Ahora por la tarde o no recuerdo si en la mañana yo subí un video, lo compartí en el grupo, que era el de la publicación del vehículo Kia que metieron en el bus. No sé si alguien lo habrá visto y quisiera que muy buena, por cierto, verdad. Entonces, ¿cómo se clasifica eso, profesor? ¿Cómo se clasifica ese marketing o esa publicidad? Porque sí me parece bastante genial y pues algo muy grande y al final ahí aparecen unos resultados de cuánto habían cotizado o algo así, creo que no me recuerdo. Pero sí llega bastante, llega a un segmento bastante popular, digámoslo así, y que tiene un alto impacto. Ya doy mi opinión, Ana Marcela. Solo nada más rápido, yo no sabía que las vallas que andan detrás de los buses, o sea, también eso era publicidad. Yo me di cuenta hasta que trabajé en la radio y de ahí en la agencia, que los diputados, por ejemplo, compraban las partes traseras de los buses para la promoción. Y igual las marcas, vean, mira, cotiza cuánto vale en tal ruta, porque por ruta también varía el precio. Y yo... Por el recorrido que hacen. Ajá, ajá, cabal, y yo me quedé sorprendida. Sí, sí, de hecho, el aire que respiramos está compuesto de hidrógeno, oxígeno, publicidad. Ok, voy, Daniel. En el caso, si le deberíamos poner un nombre, sería un marketing demostrativo. Si tendríamos que ponerle un nombre o tratar de clasificarlo, encasillarlo en un tema puntual. ¿Por qué marketing demostrativo? Porque qué lindo es subirse, sentarse a un vehículo con aroma a nuevo y decirle, se puede pagarlo. ¿Cuánto paga de bus diariamente? Paga tanto. ¿Cuánto paga de? Paga tanto. ¿Y la cuota de este le va a quedar en tanto? Anímese. No sé si me acabo de dar a entender. Uno. Dos. Dijimos acá que tenemos un 30% del mercado cautivo que pueda comprar el producto o servicio. Si se subieron 10 personas, el promedio es, según las estadísticas, que 3 personas van a estar interesados en esa compra del vehículo. Un 3%. Perdón, de cada 100. No de cada 10. Un 3% de cada 100. ¿Sí? Rebobinando. Es que lo malo, algunos que tenemos otra edad, ¿verdad? Que todavía rebobinamos el cassette. Son bromas. F5. Ok. Rebobinando. El 30% sí es tal cual lo que acabo de decir. 3 de 10. Así es. Entonces, la probabilidad es grande que compre el producto. Toda vez que se una mi necesidad con la satisfacción a través del producto o servicio, se puede. Y en el caso, lo puedo decir con propiedad, uno de los vehículos que nosotros tenemos como familia es exactamente esa marca, exactamente ese modelo. Y yo le puedo decir, cómodo es, es cómodo, económico es, etcétera, ¿sí? A tal grado que de lunes a viernes, el vehículo que yo manejo es esa marca. El día sábado, domingo, ya son actividades más familiares, ya manejo otro vehículo para desplazamiento. Pero, sí se logra a tal grado que estos vehículos, usted los va a ver, que acá en el país como que los regalaran. O sea, acá en el país, esa marca es así como, venga y lléveselo casi de gratis. Los repuestos también son cómodos, ya. Todo eso es así como, dice, es para un segmento específico. ¿Por qué no se lo están vendiendo aquel que anda en la camioneta? Porque el que anda en la camioneta, pues obviamente va a buscar en esa misma línea. Ana Maribel. Profe, un poco de experiencia de lo que usted acaba de decir, va de que crear la necesidad. Cierto día, ¿verdad? Una clienta de una marca de teléfono, entre la asesoría y ta, ta, ta. Me dice, ¿y usted ya cuenta con servicio pospago? Digo, ah, no, le digo, porque no me gusta estar amarrada tantos meses y así, bueno. Y empezó, va entre la misma asesoría. Yo la asesoraba de una cosa y ella me estaba asesorando otra. Cuando vine a sentir, ya estaba firmando un contrato. Porque lo primero que creó en mí, haga números. ¿Cuánto gasta usted en recarga? Por esta cantidad, se está ahorrando. Y ahí usted sale noche, a veces no hay a dónde. Entonces, quieras o no, hacer creerle la necesidad al cliente, o sea, termina con el reptiliano, la verdad. Y hoy por hoy, o sea, yo ya no puedo vivir sin el plan del teléfono. Porque siento de que se volvió parte de. Entonces, ahora cuando yo me quedo sin salud, Dios mío, ¿y qué hago? A esperar hasta la fecha de que me recarguen, por ejemplo. Entonces, viendo el video que el compañero puso, es verdad, algo que nos decían a nosotros en las asesorías es, métase en la mente del cliente, diga que toque el producto, que lo guste, que lo huela, que lo perciba. Y realmente sí funciona. Sí, gracias. Hoy que lo piensa con el cómtex, dice, hice una muy buena elección. Gracias a eso, hoy tengo mi plan. Sí, o sea, y el cómtex al final nos da la razón, ¿verdad? Que el reptiliano y el ímbico no andaban tan mal. Pero a veces también fallamos. Ok, esto tiene que ver todo con marketing digital. ¿Cómo lo estamos vendiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pero ahora vienen las preguntas obligadas. Para aquellos que nunca hemos tenido la experiencia de una red social con un anuncio. Bueno, si usted ha tenido la experiencia, me va a ayudar muchísimo sus aportes. Aquellos que somos nuevos en esto, pues quiero mostrarles la primera estructura de una campaña en Facebook. La primera estructura es la campaña como tal. ¿Sí? La campaña que estamos realizando. ¿Cómo le vamos a poner a la campaña? ¿Cuál va a ser el nombre? Que le vamos a poner. Conquistando el mundo. ¿Y qué estamos vendiendo? ¿Será que la campaña Conquistando el Mundo lleva relación con el producto o servicio que yo estoy vendiendo? Posiblemente sí, posiblemente no. Es que la frase me gustó. Ok, porque nos gusta la frase no significa que la debamos utilizar. Porque en ocasiones utilizamos una frase porque se escuchaba bonito en otro lugar. En el caso de las campañas, debemos procurar ser lo más original posible. Cuando digo lo más original, veamos un ejemplo que ya lo he puesto acá. Se recuerdan del mes de septiembre que es lo que hay, ¿verdad? En un restaurante. Esto viene de años. Bueno, fue súper interesante cuando se hizo algo diferente. ¿Cuál fue la diferencia? Que hicieron animadas a este producto que consumimos. ¿Sí? Lo hicieron animado. Al hacerlo animado, automáticamente nos cambió un poquito el chip. De qué es lo que estaban vendiendo, cómo lo estaban vendiendo y todo. Una campaña muy buena. Ya dijimos, si hay campaña de expectación, póngale nombre a la campaña tal cual. Campaña de expectación del producto A o del B o del C, etc. Después de eso, del nombre de la campaña, perdón, tenemos el segmento de anuncios. ¿Cuántos anuncios vamos a poner? ¿Cuántos productos vamos a vender en esta campaña? Y en este caso tenemos la opción del producto A y del producto B. Ejemplo, hay una empresa de Boquitas en El Salvador, y ya lo he dicho, que vende cuánta cantidad de producto. Cuando digo cantidad me refiero a variedad. ¿Cuánta variedad hay? Nachos, con chile y sin chile. ¿Sí? Palitos, con chile, sin chile, barbacoa. Elotitos. Elotitos, barbacoa, tradicionales, limón y chile. No sé si me estoy dando a entender. Si usted observa, en cada uno de los que hemos ido mencionando, prácticamente mencionamos tres. La campaña es de elotitos. Esa es la campaña. ¿Cuál va a ser mi selección de anuncios? En mi selección de anuncios, yo voy a poner las tres variedades de elotitos que hay. Y nada más. Y aquí viene otro principio que se une con el marketing tradicional. Cuando usted va al supermercado, ¿a qué altura está el producto que usted usualmente compra? Está así, justo a la vista, prácticamente. Lo primero que uno mira. O algunas veces abajo. Lo más caro, o sea, a la vista. Y a veces lo más barato, hasta abajo o arriba. En las puntas se llama la parte del supermercado, donde empiezan los pasillos, le llaman regularmente puntas. Entonces, ahí están los productos que uno, o de promoción o los que uno usualmente compra. Normalmente están en el tercero o cuarto estante, el producto que usualmente compramos. La salsita de queso. Usted la va a encontrar casi siempre en el segundo. Casi nunca está en el cuarto o quinto estante. ¿Por qué está en el segundo? Porque está comprobado, nos gusta o no, cada quien en su preferencia. Pues está comprobado que la salsita de queso es de la que más se vende. Entonces, por lo tanto, la ponen en el segundo estante. Como usted es la que busca, usted se va a agachar y la va a buscar. La salsita ranchera, la italiana, la de carne, etcétera, son las que están cabal a nuestra vista. ¿Por qué estoy trayendo eso a mención? ¿Cuál es el producto que usted quiere vender? ¿Cuál es el producto que usted quiere resaltar en la campaña? En la campaña, si el producto... Dígame, Daniel, le veo algo interesante ahí. O tal vez pensaba, profe, que es por la altura promedio de un salvadoreño y es tal vez donde pueden estar ubicados los productos, ya que lo dijo que están en el tercero. Eso, exactamente, es la altura promedio. Y depende también del supermercado al que estemos hablando. Porque la altura promedio de la mayoría de nosotros es diferente a la altura promedio también de los que viven allá arriba, ¿verdad? No sé por qué, creo que como viven arriba son más altos también, pero bien. Hay alturas promedio, pero igual. Entonces, esto... Lo siento yo y mis comentarios, pero igual. En este caso, el segmento de anuncios que yo voy a poner es fundamental. Porque esta empresa que acabo de mencionar, de boquitas, ellos venden X cantidad de productos. Pero hay un producto que se vende más y es el que se conoce como el producto estrella. El producto estrella, lo recomendable es que siempre esté dentro de la campaña. Porque es el producto que va a atraer. Y después de eso, podemos poner los productos secundarios, terciarios, etc. Hasta después. No antes. Porque si usted dice, no, pero es que yo quiero impulsar el último producto que acabo de lanzar. No se lo juegue tan así. Porque por el hecho de que no conocen el producto, posiblemente tenga un fracaso. Si ya conocen su principal producto, la gente dice, ah, no, pero es un producto que ya hemos utilizado regularmente. Y si es un producto que hemos utilizado regularmente, sabemos que es de calidad. Sabemos que vale la pena estarlo empleando. Siguiente punto de todo lo que es la campaña de marketing tiene que ver con cuál es nuestro objetivo principal. ¿Qué seguimos? ¿Expectación? ¿Atraer clientes? ¿Vender? ¿O qué es lo que estamos siguiendo? Esta es parte de la plantilla normal que se utiliza en Facebook. Donde nos dice, ¿qué es lo que estamos considerando? Por ejemplo, perdón. En este caso, queremos solamente el reconocimiento de la marca. Queremos llegar a X cantidad de personas. Queremos lograr un tráfico. Que haya una interacción. Que haya la instalación de aplicaciones. Que sea la reproducción del video. ¿Cómo lo voy a medir? Si el objetivo se cumplió. A través de estos elementos acá mencionados. Si usted me dice, Miguel, ¿qué es lo que usted recomienda para iniciar? Yo le recomiendo reconocimiento de marca y tráfico. Son los dos. Que yo le recomiendo para iniciar. No puedo iniciar ni una sola vez con la instalación de la aplicación. Si usted ya tiene nombre y apellido dentro de las redes sociales. Sí. Bueno, si usted y yo no tenemos nombre y apellido. Una instalación de una aplicación. Nos va a decir así como, mire. Pero es que yo no sé si la fuente es adecuada. Yo creo que vi, los voy a instalar, si pongo esa aplicación en mi dispositivo. Perdón, reconocimiento y qué dijo, profesor, perdón. Reconocimiento y tráfico. Ok. Son los dos que recomiendo puntualmente. El reconocimiento de la marca combinado con el tráfico. Para que así veamos qué tanta gente pasa por nuestras redes. Lo dije en la ocasión anterior. Si usted hace una publicación en su muro, la gente no reacciona. Usted hace una publicación en su historia y la gente fácilmente se mete y reacciona. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, necesitamos estos dos elementos como parte de nuestro objetivo. Siguiente elemento del objetivo. Darle un nombre al anuncio y elegir. ¿A quién va a dirigir? Démosle un nombre al anuncio. Permítanme. Denle un nombre al anuncio. O sea, no lo dejen así como, vamos a ver qué sale. Póngale nombre, póngale apellido a su anuncio. Porque eso es lo que va a lograr el éxito. Y al ponerle el nombre al anuncio, también estamos segmentando a quién queremos llegar con él. Porque muchas veces, al no identificar a dónde queremos llegar, obviamente no llegamos a ningún lado, decía un filósofo. Por ende, usted y yo necesitamos saber a qué público va dirigido mi anuncio desde el nombre que le estoy poniendo hasta todos los elementos que esto conlleva. Le hablaba del anuncio del día de ayer, de la repetición, ¿verdad? Y este anuncio provocó que hubiera una recordación del anuncio que hubiera también el hecho de un posicionamiento en la mente de las personas. Como tercer punto, nos permite definir quién y quién queremos que vea nuestros anuncios. Por ejemplo, si yo vivo en la zona de la Unión, ¿será que quiero que la gente de Santa Ana vea mi anuncio? Quizás sí, quizás no. Excepto que, por ejemplo... Dígame, dale. Perdón que no levanté la mano, Tícher. Depende la cobertura y la visión que uno tenga para esa campaña. Gracias. David. Yo pienso que también depende del tipo de productos o servicios. Por ejemplo, si son servicios turísticos, pues sí conviene que lo puedan ver, ¿verdad? Venga y disfrute de las maravillas que tenemos en la Unión, Rosa. O si tiene envíos a todo el país también, ¿verdad? Aplica. Envíos también, gracias. Rosa, ya voy a comentar algo más. Sí, por acá estoy. Sí, por acá estoy. Si es que depende del producto, siento yo que estemos promocionando. Y también de las entregas, porque si hay presencia de los delivery, por ejemplo, yo trabajo con delivery. Se puede hacer en todo el país. Ejemplo, le quiero hacer la competencia a una empresa famosa de tres letras que hace envíos y correos. Ya saben, ¿verdad? Son tres letras de color amarillo. ¿Ya? Ok. Le quiero hacer la competencia y quiero posicionarme como el mejor en llevar las partidas de nacimiento de los 262 municipios hasta donde usted quiera. Ahí yo necesito que mi cobertura sea en los 262 municipios, sea completa. Obvio, eso significa una mayor inversión. Bueno, también puede significar una mayor cantidad de ingreso. Por lo tanto, yo necesito en este punto que usted y yo sepamos hasta dónde queremos llegar y sobre eso vamos a hacer la inversión. Porque ya acá en Facebook, para los que ya lo utilizan, me darán la razón. En Facebook también influye mucho el pago que hacemos por la cobertura que obtenemos. Si llegamos a más personas, pues obviamente pagamos un poquito más. Preguntas o comentarios hasta acá. Yo quería preguntar algo. En la hoja anterior, ¿qué significaba ADCET? Y abajo decía ADD. Selección de anuncios y anuncios. Selección de anuncios es ADCET. ADCET. Y anuncios. Ah, ok. Gracias. Bueno, para decirme. Otra pregunta. ¿Qué? ¿Qué callados se han quedado? No sé si no me di a entender hoy toda la noche. Todo está claro. Todo ha quedado más claro de lo normal. Profe, una, una, este, un comentario. Dígame, Gustavo. Hace poco yo, por medio de Facebook, vi un anuncio de unos zapatos, de una venta de zapatos y contacté con ellos. Y al final los terminé comprando, pero me quedé con un poquito de sabor amargo, porque ellos me ofrecieron entrega a domicilio. Me dijeron, miren, entregamos tal día en Santa Ana, porque yo soy de Santa Ana. Ok, pero ese día yo estoy trabajando. ¿Y a dónde trabaja? Trabajo en American Park. Ok, ahí entregamos los sábados. Híjole, pero sábado yo no vengo a trabajar. Pero como estaba interesado en el par de zapatos, me tocó a mí bajar hasta el lugar de mi trabajo para recoger el par de zapatos. Cuando en este tipo de marketing que ellos hacen, no son específicos de dar los días o los lugares de entrega, sino hasta que ya se está haciendo la negociación de la compra. Hasta entonces le dijeron, pero mire, yo solo puedo este y este día. Entonces, ¿qué sucede cuando a usted le ofrecen una cosa, pero termina siendo otra? Porque a mí me tocó gastar más de lo que realmente valía el par de zapatos. Yo lo estaba comprando por lo cómodo que me lo estaban dando. Pero cuando ya hice cuentas, me salió como que hubiese ido a un centro comercial y los comprara en el centro comercial. En este caso, Gustavo, es peligroso porque podemos caer en publicidad engañosa. Y pues en nuestro país la publicidad engañosa sí tiene repercusiones. Así que por lo tanto ahí es de que tengan cuidado. Y uno, dos, usted porque fue buena gente y gracias también por aquellos que lo hacen así. No puso la denuncia, pero si usted lo publica, esto se hace viral y es un boom. Entonces, ahí también es el punto de lo que usted dijo. Me quedé con un mal sabor de boca. Significa que usted nunca más le volvería a comprar. Entonces, es ahí donde logramos una venta, pero perdemos un cliente. Y en el caso de nosotros que estamos acá, necesitamos clientes. Las ventas también, pero las ventas se van a dar en automático por la cantidad de clientes que tengamos. Juan Carlos, Cécil y Ana Marcela. Sí, en ese caso iba a ser ese comentario del término de la publicidad engañosa. En otros países eso permite también que uno pueda demandar una empresa o alguna promoción. Y uno tiene todas las leyes, o sea, tiene la ley de su parte como para que a uno le hagan efectiva esa promoción. Bueno, aquí en el país todavía cuesta que se dé eso. En diciembre a mí me pasó algo en uno de los super de la S que habían puesto de repente y andaba comprando. Yo no sé si ustedes se fijaron de que el año pasado los pavos tuvieron un precio pero increíblemente alto. El que valía 45 pesos un año anterior andaba costando ahora como 85, 87 pesos. Entonces, de repente yo me voy a la sección de los pavos y voy viendo de que la libra estaba, lo habían puesto como a 1.75, 1.45. O sea, que estaba el pavo como de 20 libras, quedaba pero baratísimo. Como a mitad de precio de lo que estaba normalmente anunciado. Me pareció extraño y me fui a la caja y le pregunté, mire, ¿y ese precio es real? ¿Cuál precio? El del pavo, porque, o sea, si yo me lo llevo, o sea, me están dando un precio bien barato. Y si lo están publicando, o sea, yo tengo derecho a llevarme. Y fueron a verificar, inclusive fueron a traer el rotulito y me dijo, bueno, le fueron a consultar hasta la gerente. Y la gerente me dijo, si usted gusta se lo lleva y se lo cobramos tal cual. Pero, el cajero tiene que responder. Y yo, ¿cómo? O sea, es culpable del cajero, o sea, ese precio. Y yo le dije, no, me dice, en todo caso, me dice, no es él el que pone los precios, o el que no escribió, sino que, pero como a él se le va a hacer corte y todo eso. Mire, ¿sabe qué? O sea, dejemos esto aquí y no, pues, o sea, mejor no lo llevo, porque yo a esta, a esta hora yo le estaba hablando a toda mi familia. Miren, aquí está baratísimo esto. Entonces, mejor decidí no hacerlo. No, cabalos, es decir, le estoy diciendo de que un pavo de ochenta pesos quedaba como en treinta y cinco pesos. Entonces, decía, ¿y esto qué pasó? Entonces, y me hicieron esa aclaración, es decir, tiene todo el derecho a llevarlo, pero, o sea, él va a tener que pagar. Entonces, no, así queda, así queda esto y mejor, o sea, tengan más cuidado a la hora de que ustedes pongan los precios, porque inclusive, o sea, yo inclusive hasta lo iba a publicar en las redes sociales, y imagínense cuánta gente iba a venir a hacer efectivo eso. Sí, de hecho, era una ventaja que se podía hacer. Bueno, pobrecita la gente. Y obviamente sé que pensamos en ello. Gracias por la experiencia, Juan Carlos. Sí, bueno, yo con respecto a, yo me quiero meter a hacer publicidad para otras personas, pero veo que esto es algo, no sé, algo, no es como hacerlo para uno mismo, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando en una amiga que tiene, bueno, no tiene ella, trabaja en un lugar donde venden tortas. Y, este, yo las probé. Y cuando las probé, pues, este, me, me, yo esperaba algo diferente, ¿verdad? O sea, no sabían tan bien, ¿verdad? Pero la cuestión es que, este, yo me puse a pensar, bueno, y si yo le hago publicidad a ellos, o como quedo, ahora yo me quedé con la boca callada, ¿verdad? Ya no le dije, mira, este, te voy a ayudar, que no sé qué, ya, ya mejor me, 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 me detuve, porque me puse a pensar, ¿y cuántas personas no habrán que, tal vez ofrecen algo, como lo estaba diciendo ahí el compañero, y no es como, como lo están diciendo, ¿verdad? Entonces, ahí yo me quedé así como pensando, hey, si voy a hacer algo, tengo que ver quién va a ser mi cliente también, solamente. Como influencer, buen influencer. Ana Marcela. Rápido, este, yo quería hacerle una consulta con respecto a las pautas. Entonces, hace poco yo vi un TikTok, yo estaba creando el anuncio desde la, desde la fanpage, pero le daba en la parte de crear anuncio, y iba siguiendo ahí los pasos, ¿verdad? Pero hace poco vi un TikTok de una manera, como la que usted puso, la imagen que usted puso para crear el anuncio y la publicidad, totalmente diferente, pero así nunca lo he hecho. Entonces, yo le quería decir que si podríamos hacer un ejemplo, yo me ofrezco con una de mis cuentas, porque tengo una pauta, o sea, un dinero ahí para una pauta, no sé si lo podríamos hacer, para que los demás vean, y pues ponerlo en práctica. Yo me ofrezco por si usted quiere, y así todos pues aprendemos. De hecho, mañana es eso. Así es que, gracias. Porque lo vamos a hacer mañana, de hecho mañana sí se hace. Así es que lo vamos a hacer con Ana Marcela, por ahí. Y vamos a ir explicando. Excelente, gracias. Ok, ok, ok. Ana Maribel, y con usted cerramos. Profe, yo quizás como para dar en lo último una consulta. ¿Qué tan factible usted ve el trabajo de la display en ese caso? Porque al igual que el compañero Juan Carlos, se da muy frecuente eso que en el súper no hay gente asesorándote. Entonces vos ves el precio y automáticamente, ah, que cómo, cuando vos sos constante en aquel lugar, ¿verdad? Sí. Entonces, y me parece, o sea, bien injusto de que el cajero, cuando es el único, su trabajo es venir y facturarle, ¿verdad? Así es. Entonces, no sé qué recomendación, o usted cómo lo ve, ¿es factible o no el tener a la display ahí? El problema es que, vaya, por ejemplo, en este caso, si Juan Carlos hubiera hecho efectivo eso, el cajero podía presentar una queja ante la o el display de el producto que se estaba vendiendo. Pero, como en este caso, el producto es importado, eso significa que el único responsable es los empleados del supermercado. Y si los responsables del supermercado son los que tendrían que rendir cuentas, quien se le debería cobrar es al gerente del supermercado. Y como el gerente del supermercado, por suposición, no va a vender, se lo trasladaba al cajero. Bueno, pero en realidad, ese producto en específico, quien responde es el supermercado, en ese producto. Hay productos diferentes donde sí, quien responden son los displays. Por ejemplo, no sé, a los que les gusta el yogur, que a veces hemos ido a comprar X cantidad de yogur y están los displays y nos dicen, tome, le voy a regalar uno. O tome, le voy a regalar hasta dos yogur, nos dan por la cantidad de yogur que llevamos. O nos dan algún regalito extra, ¿verdad? Pero ahí es el punto. El display o la display, en realidad, sí tiene culpa cuando él ha marcado mal. Pero en este caso, de este supermercado, casi siempre quien marca es alguien del supermercado. El display solamente se encarga en ir y ordenar. Y ya le dan el precio con el cual debe estar marcando, específicamente en este supermercado. Entonces, ahí sí viene el detalle. Hoy por hoy, las y los displays siguen siendo funcionales. Hoy por hoy. Aunque ya hay en el país algunos supermercados que ya tienen hasta anuncios holográficos. Entonces, y con los anuncios holográficos, pues ya se está vendiendo diferente también. Bien. Las disculpas por no continuar, pero nueve con cinco. ¡Oh, qué rápido! Así es que, un gustazo. ¡Feliz noche! ¡Nos vemos mañana en la última clase! ¡Feliz noche! ¡Con café colombiano! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche a todos! 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 ¡Feliz noche a todos!